Soy Ricardo O'Farrino, comediante y conductor. Es probable que me hayan visto comer muchas veces en cámara, pero lo que nunca me han visto hacer es moverme y hacer deporte. ¡Ah! ¡Se calienta! ¡Se tiene que calentar antes! ¿Cómo se calienta? Como necesito aprender a hacerlo correctamente, el día de hoy voy a casa de una amiga muy deportista. Ella es escritora y una persona muy simpática, la señorita Romina Sacre. Para empezar el movimiento, me iré corriendo a su casa. ¡Uh! ¡Me siento vivo! ¿Dónde es? Ya me perdí. Me acabo de desubicar. ¿Con cuál cruza? Cruza con muchas. ¡Nada me detiene! ¡Sí! Ok, iba a usar el elevador, pero hay que correr. ¡Ricky! ¡Sup! Te saludo así porque estoy sudado. No me veo deportivo todavía. Algo me está faltando. Pero no importa. El chiste también es correr por diversión, ¿no? Todo el mundo tiene que verse como una corredora profesional. Guígame por el mundo de lo healthy. No está bien comer unos tacos. Pues, ¿qué se come? Es importante que te hidrates. Te puedo hacer un jugo. Te puedo hacer un pan tostado con peanut butter. ¿Eres alérgico a algo? A la mala actitud. Agua con limón todas las mañanas. Ricky Martin tuiteó esto un día. Por cierto, ¿por qué tienes una foto con Enrique Iglesias de chiquita? Ah, porque me llevaron a verlo. Y pues, lo conocí y me cargó. Y daría lo que fuera porque eso sucediera ahorita. De preferencia, hacia contra una pared. Combina con mis tenis. Ok, ok. La primera hay que recoger, ¿verdad? Sí. La gente sale a correr y a ligar, ¿es algo que pasa? Es una opción. ¿Pero cómo llamas la atención? Fingues caídas. Entonces, fingues una caída. O sea, supongamos, es como... Hola, amiga, te encontrás bien. Te encontrás bien, amiga. ¿Cuál es tu teléfono, amiga? Yo te llevo por ayuda. Aquí debe haber empanadas. Acompáñame. Muchas gracias. Vamos, Ricardo. Bien. Y con la lluvia me siento como deportista poderoso acá. Además, Nike lo dice. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Atleta. Eres súper atleta. Soy súper atleta. No tan atleta como otros atletas, la verdad. Me encantó esta experiencia. Hay bicha, hay perritos, hay parque. Es una meditación en movimiento. Sí, te hace sentir bien. Oye, y ahora que tú me otorgaste un poco de tu mundo del deporte, yo te quiero otorgar un poco del mío. Traje de tacos de canasta. ¿Es en serio? Sí. ¡Échense, muchachos! Vente, Romina. Falta la condesa. Taquito, canasta. Taquito, canasta. No, pues, ¿qué piensan que les vamos a dar, hombre? ¡Hombre!